Mi suegra cree en la reencarnación. Ese asunto que dice que cuando una persona muere, regresa a la vida, convertido en otro ser o en un animal cualquiera. Hace poco le pregunté, así que según esa teoría, si yo me muero mañana, puedo regresar a la vida convertido en un gusano. Ella me dijo no, dos veces la misma cosa no.